¿Cuáles son los cabezales? Ha tenido muchos años de desarrollo y él nos va a explicar un poco cuántos años hacen que están trabajando en esto y en qué puntos fundamentales se basaron y cómo se diferencia de la competencia el Draper. Hola José. Hola, ¿cómo te va? Bueno, gracias por hacerme la nota y es como decís, ya llegamos, creo que de prueba es el quinto año, o sea que de desarrollo tenemos un poco más. Entre que empezamos a hacer la parte de planos, haciendo cálculos y haciendo matricería y todas esas cosas, llevamos más de cinco años. Pero de prueba a prueba hoy es el quinto año. Casualmente en estos momentos tenemos uno, que es el quinto Draper que hemos fabricado. Está en Salta haciendo poroto y dentro de unos días empieza a hacer algo de chía. Es como se dijo en la presentación de anoche, de que estamos tratando de que el Draper funcione en todos los cultivos. O sea, ya lo hemos probado en cártamo, trigo, soja, poroto, ahora estamos viendo el tema chía, algo de sésamo, pero bueno, estamos probando en todos los cultivos. Ayer obtuvieron un premio CITA, un reconocimiento como el galardón máximo en la categoría de cosecha con este producto. Y José, ¿cuáles son los aspectos principales y destacables de este Draper que tuviste que trabajar en estos cinco años de desarrollo? Bueno, casualmente la pregunta o lo que vos me estás diciendo son muchos años de desarrollo que me ha llevado, pero eso es en función de que es distinto a todo lo que hay en el mercado o en el mundo. Entonces por eso me llevó tantos años de desarrollo y de prueba. El problema de todo esto es que cuando vos empezás a desarrollar algo y buscás una línea o buscás un producto que ya está en el mercado y tratás de mejorarlo, entonces es más fácil el desarrollo y te lleva menos tiempo poder tenerlo para que salga a la venta. En el caso nuestro, pensamos de que todo lo que estaba en el mercado tenían algunas falencias, algunas cosas que nosotros teníamos que mejorar. Entonces empezamos a trabajar en todo esto. Al trabajar todo esto, es distinto a lo demás en todo aspecto. Entonces ahí es donde nos demoró más el desarrollo y las pruebas que estamos haciendo. ¿Cuáles son esas falencias y cuál es el riesgo de sacar al mercado un Draper con estas falencias? Cuando te dije falencias no es que no funciona, sino de que hay ciertas partes de los Draper que están de que no funcionan en nivel óptimo. Un caso es el nivel o el ángulo que trabaja la lona con respecto al piso. Ese ángulo es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier plataforma sea de sinfín, la barra puntonera trabaja y la chapa que lleva desde la puntonera al sinfín trabaja lo más plano posible hacia el piso. En el tema del Draper, la lona está trabajando entre 15 y 20 grados todo lo que hay en el mercado. Lo que nosotros estamos trabajando es trabajar entre 8 y 12 grados. Entonces esto hace de que la lona trabaje el más paralela posible al piso. Entonces toda la parte desgrane que viene o del moinete que cae sobre la lona, al tener menos grado de inclinación cae con menos fuerza hacia adelante. Entonces tenemos menos pérdida por trabajar con la lona más paralela al piso. Ese es un punto fundamental que estamos trabajando. Se caen menos granos. Se caen menos granos. Porque tenemos el ángulo de trabajo más paralela al piso de cualquier Draper que existe en el mundo. Y además su sistema consta de dos lonas, una flexible y la otra rígida. ¿Esto por qué es? Bueno, también trabajamos... Para poder trabajar con ese ángulo y todas esas cosas, tuvimos que llevar y trabajar... Mi Draper tiene 8 lonas, trabaja con 8 lonas. 4 de la lona trasera son rígidas y las 4 delanteras son flexibles. Entonces yo estoy flexionando en la mitad de la lona. Los otros flexionan atrás de la lona. Entonces eso me permite trabajar con un ángulo distinto a la competencia. Y eso hace a que el degrane que tenemos nosotros es mucho menor o la pérdida por grane es mucho menor que la competencia. Otro punto fundamental de muchos Draper que hay en el mercado. Todos te dicen que el Draper es 100% flexible. Yo creo que casi ninguno es 100% flexible porque tiene una lona central. Esa lona central hace a que la parte central del Draper sea rígida. Hablemos de 1,20, 1,50, 1,80 que tienen todos los Draper en el centro son fijas. La nuestra es flexible 100% y el centro es flexible. ¿Por qué? Porque no tenemos lona central. Eso ayuda a otra ventaja. La lona que tenemos central, cuando trabaja en vacío, tira los granos hacia adelante. Nosotros al no tener lona, no tiramos granos hacia adelante. Tiene problemas con la tierra, nosotros no tenemos problemas con la tierra. Entonces hace otro punto fundamental a la competencia. Bueno, José, y por último, ¿cómo cree que va, una vez que esté en el mercado, cómo cree que va a ser la adopción por parte de los productores? ¿Cómo va a ser el paso posterior a este desarrollo? ¿Cómo va a insertarse en el mercado este Draper? No, yo creo que la parte de insertarse en el mercado no vamos a tener problema porque hoy por hoy, si yo lo tuviera en el mercado, lo estaría vendiendo. Y tendría... Hay mucha venta, ¿por qué? Porque hoy por hoy, como se habla en muchas cosas, la niña bonita o el uno, o la novedad, todos quieren el Draper. Entonces yo creo que para insertar en el mercado no va a haber problema porque el productor quiere el Draper, va a haber consumo. No creo que haya problema. Sí, nosotros estamos haciendo paso a paso y probando todas las cosas para tener lo menos problema posible. En el caso de eso, de que para insertar en el mercado, no creo que haya problema. No creo que haya problema. Bueno, José, muchas gracias y te felicitamos por este premio, por este desarrollo que tanto costó. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y gracias a todos por el premio que han dado. Así que bueno, esperemos hacer la cosa lo mejor posible y como siempre te dije, tenemos algo que creo que es mejor que todo lo que hay en el mercado. Y así es. Gracias, José. Gracias a todos.